Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que se acelere mi latido Procura mujer Sigue acercando tus lados Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Sigue acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Que se acelere mi latido Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día se llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido Ven Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer